Me gusta el rojo, el color de una manzana, naranja, el color de una naranja, amarillo, el color de un limón y también del sol. Verde como las hojas de un árbol y las plantas del jardín, y para el cielo está el azul y el morado que nos da diversión, ¡qué emoción! Y con esos colores se puede tener algo especial, un arco iris que es muy hermoso y lo disfrutarás. Me gusta el rojo, el color de una manzana, naranja, el color de una naranja, amarillo, el color de un limón y también del sol. Verde como las hojas de un árbol y las plantas del jardín, y para el cielo está el azul y el morado que nos da diversión, ¡qué emoción! Y con esos colores se puede tener algo especial. Eras niña de largos silencios, y ya me querías vieja. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer, pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Y con esos colores se puede tener algo especial, ¡qué emoción! Y con esos colores se puede tener algo especial, ¡qué emoción! ¡Piñalas! 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 Cuéntamelo solo, que yo quiero ser, que ropa la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, ropa la piñata Gracias por ver el video. 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 Gracias.